Juntos, hemos evolucionado la industria del recubrimiento. Creemos en ti y en el mundo de posibilidades que hay en tu mente. Es por ello que continuamos ampliando la colección Dalgrest XL. Con diseños que mantienen esa esencia única de estar siempre en tendencia. Una inversión a la belleza y durabilidad de tu espacio. DalTile, la evolución que conoces, la historia que se perfecciona. Buscamos ser la voz de una inspiración sin límites. Con Dalgrest XL, arma tu mundo en grande. Gracias. 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 Gracias.